Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que me odio, o que me lo invento Así es que sé yo, yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné con algo que me hacía amar Miles de canciones en mi mente, y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicioné Y como ya vienes se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó, me ha dejado en vela Ya no puedo ni besar La sangre le lleve Siempre quiere más Las puñalaitas Hasta su ambición En el pecho afirmada Es lo peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es la masiva Es la masiva traicionera Es la masiva traicionera Y como ya viene Se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión Se me fuera Se me fuera Y ya desaparezca Yo aún no aprendí Yo lo manera No hay manera Que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es la masiva traicionera Y como ya viene Y se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar